¡Bienvenidos a las noches latinas de la NBA! Y ahora, la dimensión de la de los Chicago Bulls. ¡Bienvenidos a las noches latinas de la NBA! El grandote, el central, original de España, y de 7 pies, el número 16, ¡Pau Gasol! ¡Bienvenidos a las noches latinas de la NBA! ¡Bienvenidos a las noches latinas de la NBA! ¡Bienvenidos a las noches latinas de la NBA! ¡Pau Gasol!